Hace mucho, pero mucho tiempo no sabemos lo que es tener una R en el método. Es decir, la Type 25 parece su fusil y la Holger parecía una ligera. ¿Nos vamos más atrás? Bueno, ya es otra cosa. La vieja DRH fue un arma súper utilizada, súper buena y súper mítica en temporadas pasadas. Incluso Activision intentó que esta temporada número 1 regresara a ser utilizada aumentándole considerablemente el daño. Tristemente, esto no fue suficiente para que los jugadores competitivos o los jugadores casuales la utilizaran. Te repito, no porque sea mala, simplemente hay mejores opciones. Es agradable disparar un arma fuerte, con patada, con carácter, el daño que hagan sus balas, el retroceso que refleje a la hora de jugar, pues se vea realmente impactado en el juego. Es decir, necesitamos un arma que se sienta como un arma en el juego, que nos cueste controlarla, que nos cueste encontrar en la mejor clase, etc. A pesar de que en videos pasados ya habíamos mencionado que podía ser un arma interesante, porque claro, había un modo de juego donde precisamente nos permitían probarla, aún sin clase y nada, pero bueno, podíamos probarla y ahí fue cuando dijimos que esta arma iba a estar interesante. De hecho, es la número 5 del video que te hice hablando del top 5 armas de esta temporada. Así que como te repito, si ya veníamos augurando su posible entrada al meta, hoy pudimos casi casi confirmarla. Para los que les gustaría ver un versus entre ella y la Type, me temo que no sería tan viable. La cadencia, el control, el alcance, son diferentes, pero ojo, esto no tiene que ser malo. Acuérdate, entre más armas usables tengamos en el meta, tengamos en el juego, más divertido es el multijugador. ¿A qué voy con esto? No busquemos comparar las armas, ¿por qué si lo hice con la PishPish o PPSH con la Type 25? Bueno, porque me parecía que podía ser un subfusil que podía llegar a desbancar a la R por excelencia. Es un arma que está bien, pero bueno, tampoco llegó a desbancar a la Type. Así que preguntando y conviviendo con mis suscriptores en Instagram, les pregunté cuál sería la comparativa más interesante. La mayoría de ustedes mencionó la M12-1, la DRH, la LK-24, etc. Pero tomándolo más en cuenta, viendo estadísticas, probándolas en la zona de práctica, me doy cuenta que no tiene tanto sentido comparar esta arma. Ya que como te repito, ninguna desplaza la otra. Por lo tanto, estaríamos viendo hoy en día un metal ligeramente más amplio. Así como te lo mencioné en videos anteriores, la Type de momento sigue siendo el arma más rentable para multijugador y competitivo. De eso no tengamos absolutamente ninguna duda, ni te voy a engañar al respecto, ni te voy a decir es nuevo meta. No, el nuevo meta no existe. La Type va a seguir siendo el arma más utilizada. ¿Por qué? Bueno, porque es que es bien complicado, como también ya lo veníamos platicando, que un arma nueva llegue a desbancar a la Type. La única forma de que esta arma hoy en día se deje de utilizar o se utilice menos, es metiéndole un nerfeo. Cosa que dudo que hagan, porque en fin, ya conocemos a Activision. Haciendo caso a uno de sus puntos débiles más importantes, hablando y refiriéndome claramente a la Kilo. Es el tema del retroceso. Intenté hacer una clase completamente estable, olvidándome de movilidad, olvidándome de daño, olvidándome de la capacidad del cargador, de todo eso. Full precisión, full control. ¿Cuál sería la clase con mayor precisión y control que podríamos obtener? Esto porque, claro, yo quería comprobar si de alguna manera, con accesorios y con cuáles, podríamos reducir este retroceso. Esta patada, este ricole. En esta partida le disparé a un muro, únicamente dejando presionado el botón de disparo para ver si había algún tipo de cambio. Lo único que noté fue que la dispersión de balas se vio un poquito menos, es decir, disminuyó. Porque sí, también es una desventaja muy importante de la Kilo. La dispersión de balas, obviamente, es alta. No tan obviamente, porque al ser una R, en teoría las balas deberían ir más directo al objetivo, en comparación, por ejemplo, de un SMG, de un subfusil. Pero bueno, también tiene este inconveniente. Vemos más o menos que la trayectoria de disparo de la bala es moviéndose hacia arriba y después de unas cuantas balas se va hacia la izquierda, luego a la derecha. Y así más o menos tenemos esa especie de patrón, aún teniendo la clase full precisión y full control. Por lo que considero, y bajo mi opinión, es bastante inútil hacer uso de esta clase, porque bueno, al final, aunque le pongas los accesorios que en teoría la harían ser un láser, no es, no la convierte en un láser. Entonces no vale la pena sacrificar movilidad, cargador, etcétera, por bueno, supuestamente mejor precio. Pero hay algo más que no te están diciendo y que la verdad es que por poquito se me va. Ah, la Kilo, señores, tiene un cargador especial donde le puedes poner nada más y nada menos que 100 balas. Sí, Holger eres tú. La verdad es que cuando yo vi eso, me recordé muchísimo a la Holger, porque en fin, a pesar de que es un arma que dudo que alguien la vaya a utilizar de esta manera, es un accesorio interesante, principalmente porque cuando se lo colocamos, aumenta considerablemente la precisión, control y otros aspectos, lógicamente baja de manera drástica el tema de la movilidad. Eso me llevó a pensar, bueno, si tenemos esta situación, ¿qué pasaría si le pongo el cargador de 100 balas y el equipo full movilidad? Es decir, prestidigitación, láser táctico OWC, sin culata, etcétera. Me metí una partida y la verdad es que fue bastante interesante, bastante divertido. El control y la precisión y eso, obviamente, no iban a cambiar. Y aquí me entra un poquito la polémica porque la verdad sí me extrañó, cuando le puse el cargador de 100 balas, no tenía realmente por qué aumentar ese sentido. Incluso podía disminuir. Tú al poner un cargador mucho más grande, a menos de que en Call of Duty Mobile tuviéramos la opción de fijarnos, de estaquearnos en una ventana y que eso nos ayude a tener mayor precisión, pues tendría sentido. Pero en este caso no. Entonces, a la hora de jugar, a la hora de estar en partida, me di cuenta que esto realmente era un tanto fake. Teníamos el mismo retroceso, el mismo rico, el raro. Porque sí, no es como cualquier retroceso, te lo repito. No es como que puedas controlar todo el tiempo el arma, por ejemplo, como si pasa con la Type. Es un arma que también patea, pero bueno, configurándola bien, acostumbrándote al uso del giroscopio y de la corrección de la patada, puedes llegar a hacerle un láser. No creo que pase con la... Aquí, como te repito, después de las 7, 10 balas, se hace impredecible realmente su movimiento. En cuanto al cargador de 100 balas, a menos de que seas muy campero, te quedes tirado todo el tiempo en una esquina o lo que sea, no le veo mayor utilidad en el tema del competitivo o en el ranked. ¿Puede llegar a ser divertida? Sí. ¿Puede llegar a ser interesante para alguna que otra jugada? Sí. ¿La van a llegar a utilizar los jugadores? No creo. Por lo menos está accesorio. Lo que más o menos se asemeja, como te repito, y como coincidimos con mis suscriptores, son dos. La DRH y la M13. Muchos decían que era una DRH prácticamente con esteroides, porque claro, la DRH hace más o menos el mismo retroceso. Se parecen relativamente. Se parecen un poquito. Simplemente que la DRH mata menos rápido. ¿Por qué razón los suscriptores la comparaban con la M13 o consideran que se puede llegar a comparar? La verdad es que yo no estoy tanto de acuerdo en esto, pero en fin, al final ustedes también tienen su opinión y me gusta compartírselas por este medio. Tal vez el tema de la cadencia, tal vez el tema del sonido silenciado. No lo sé, posiblemente este tema de comparación con la M13 venga de ahí, pero son armas realmente diferentes. La cadencia no es la misma, el time to kill no es el mismo, la precisión y control y estabilidad de una M13 no se compara a una kilo. Pero en fin, no nos vamos a romper la cabeza pensando en cuál se compara con cuál. Aumentémosla, sumémosla a nuestra lista de armas meta entre comillas, armas usables esta nueva temporada, por lo menos en rangos normales. Vamos a hablar rápidamente de algunas ventajas de la kilo. Es un arma que bien configurada es exageradamente útil. Muchos jugadores la están considerando como entre comillas rota. No, no está rota, está equilibrada, está bastante bien, no supera a otras, pero tampoco es la peor. Es decir, se mete en el top 5 posiblemente de muchos, entre ellos el mío. Sin embargo, no la considera un arma rota, no es un arma que pueda utilizar cualquier novato, no es un arma para todos. Es decir, hay que saber usarla, hay que agarrarle el chiste y claro, después de que logres detectar esas ventajas y esos pros y contras y los utiliza a tu favor en las partidas igualadas, bueno, ahí podemos decir que es un arma utilizable. Sin embargo, no es nada más apachurrar el botón de disparo y va a matar fácil. Tenemos un buen daño, un buen alcance, una buena movilidad. Esos tres aspectos son su fuerte. El débil, ya lo hemos mencionado mucho en el video. Tema de retroceso. Desventajas. Es relativamente lenta para disparar como algunos ARs. La cadencia es interesante, pero no sé si sea suficiente para los requerimientos de hoy en día. Piénsalo, tenemos la Type con una cadencia poderosa, tenemos la P90, tenemos la M13, ahí se va. No te estoy diciendo que tenga muchísima menos cadencia, por supuesto que no, están por ahí. Sin embargo, se nota a la hora de jugar que a pesar de que en teoría tengan cadencias similares, como que no. Prácticamente sería eso, señores. Esa desventaja nada más que a pesar de que la configuramos de buena manera, siempre vamos a tener esa especie de movimiento errático inestable. No sé si se puede hacer de otra forma. Estoy abierto, por supuesto, a sus comentarios, a sus sugerencias, a todo eso, señores. Posiblemente yo no hallé la clase que te elimina esa variación a la hora de disparar más de 10 balas. Y por supuesto que puedes tener un error y tú puedes dejarla en la zona de comentarios. En conclusión, me alegra bastante saber que las armas últimamente implementadas no se quedan en el olvido, caso por ejemplo, AUG, famas, etc. Son armas que en su momento metieron, hicieron hype los dos primeros minutos y después te diste cuenta que no tenían nada que ver con la temporada y simplemente no se utilizaron, jamás las bufearon, jamás las nerfearon. Nada, simplemente llegaron y las olvidamos. Me da gusto que últimamente están llegando armas, caso por ejemplo, P90, Kilo y la PPSH, que sí se están viendo en igualadas porque por lo menos ahí sí puso un poquito de atención Activision. Sí vimos que, bueno, vivieron que se estaba utilizando e intentaron meterlas ahí para que mucha gente o más gente tenga la posibilidad de tener un abanico más grande de armas. Eso yo es lo positivo que le veo. La Kilo sí es un arma muy buena, sí se va a utilizar, no está rota, está equilibrada y en fin, señores, sin lugar a duda, es un arma que sí o sí tienes que tener en tu loadout completamente maxeada y con la mejor clase. Espero que el video haya sido de tu agrado, haya sido de ayuda, te ayude a disipar algunas dudas, te ayude a hacer a confiar en que esta arma puede ayudarte en igualadas y en fin, señores, muchas gracias por ver el video. Nos vemos, hasta la próxima, bye bye. Chau.